Señores, tengo el agrado de presentar a la única reina, reina, ilusión, en vivo. Señoras y señores, damas y caballeros, Vanessa, para tu esposo, Versi Carizaya, eso es, reina, ilusión, de Semoquegua, para ti, corazón. Señoras y señores, vamos a bailar, vamos a gozar, con esa amiga reina, ilusión, en el escenario, y ahora, y las manos arriba, los brazos arriba, sí, sí, las manos arriba, y una vueltecita, dale, una vueltecita sensual, una vueltecita sensual, planas éxitos, planas seguidos musicales, con caballero, sí, sí, sabor, y lo vas a lograr, sí o no, vamos a vamos a empezar, amigos, también, Guadalcuni, y ahora, la manitos arriba, señores, a ver cómo dice, la manos arriba, los brazos arriba, sí, sí, la manos arriba, y ahora, y dónde están las mujeres, dónde están las mujeres, dónde están las mujeres, vengan a las solteras, a ver, en esta mañana noche, los varones, ahí está, seguimos, eso, sabores, lindas canciones, señores, temitas originales, cantados, con esa amiga reina, ilusión, en el escenario, solo tú, mi amor, solo tú, mi amor, y ahí, corazones, enamorados, corazones, enamorados, los corazones, enamorados, y decimos todos, todos, a ver, y que es viva, que vive el amor, y que es viva, que vive el amor, y que es viva, que vive el amor, buenos días, reina, buenos días, como estamos, siglos, arriba, arriba, salud, salud, dónde está el cumpleañero, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, zapateadito, 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 reina, ilusión, en el escenario, cariño, y la palma, palmas, arriba, y los brazos, los brazos, arriba, y las palmas, palmas, arriba, salud, salud, la pavilla, con zumba, guanacuni, arriba, 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 pobres y mujeres, amigos, así empezamos esta bonita presentación, para la gente maravillosa, la linda gente de hilo, ¿y dónde está la cerveza? ¿dónde? ¿dónde está la cerveza? arriba, ¿dónde está tu cerveza? salud, salud, eso sí, baila y goza, goza y baila, corre, corre, ilusión, señor Javiercito, ahí está nuestro amigo Javier, le está cumpliendo 50 añitos, y la está pasando con esta linda gente maravillosa, ahí está, señora Gladys, parece hermosa, señora Gladys, acostupa, ahí está presente también, muchísimas gracias por la confianza, señora Gladysita, ahí está nuestro cariño, el cariño correspondiente, nuestro amigo Javier, solo me voy a pesear hermano, que siga cumpliendo más éxitos, que sigas con la bendición de Dios, vamos a seguir trabajando, un llamado a Hugo, ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo Choque y su esposa? nos dice por aquí, ¿dónde está Hugo Choque? ¿dónde está? arriba, arriba, un llamado, ahí se viene, ahí se viene, ¿dónde está Hugo? ¿dónde está Hugo Choque? y esposa, se vienen al escenario, por pedido de su amigo Javier, su esposa Gladys, nos están llamando aquí al escenario, a ver, a ver, ok, ahí está, la fotito correspondiente, para todos mis amigos, que se encuentran también conectados, en las redes sociales, para todos mis amigos, ahí está, sube, sube, se viene Hugo, al escenario, ahí está Hugo, al escenario, mi amigo Fiorela, su esposa, la caramba, claro que sí, ok, pueden hacer la parte de adelante, ahí está, familia, Guanacuña, Custupa, ahí están, los sabrosos correspondientes, también, el cariño se siente, la felicidad, se siente, ¿sí o no? claro, 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 se saluda también a, filmaciones, Ramírez, la linda gente, la linda gente distana, también presente, en este bonito, onomástico, ok, ahí están los compadres, son los compadres, también se hacen presente, aquí, en este bonito, onomástico, para, mi amigo, claro que sí, el yerno, más querido, dice, ay, 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 mi gran amigo, años que nos conocemos, también, claro que sí, es un honor, es un placer, estar en este bonito, onomástico, muchas gracias, recuerdos, de la playa, los cangrejos, cómo no, para la cuculí, también, por favor, ¿dónde está cuculí? a ver, arriba, y vamos a comenzar, este bonito show, con mucho cariño, para todos ustedes, vine aquí de hilo, hoy me he enterado, que no se reina, de los cuernos, que tú me ponías a mí, ese mentira, pero ya lo presentía, ¿cómo? porque tú, porque yo, porque tú, te aburrías de mí, sí o no, levantamos las manitos, arriba, ¿dónde están los corazoncitos, sufridos? ¿dónde están, ¿dónde están? ¡Venga, vamos arriba! lo cantamos bien, hoy, ya me he enterado, de los cuernos, que tú me ponías en mí, me he enterado, lo sé todo, y hasta dice, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, chicas, un grito, arriba, y feliz cumpleaños, señor, caballecito guanacune, y esto es, huevecitas, los cuernos, los cuernos, que tú me pudieses ir, ahora te lo pondré ella, vamos, saltando, saltamos, saltando, saltando, y saltando, 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 ¡eh! 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 ¡saltando, saltando, abajito, 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 y hasta abajo, y hasta abajo, ya no puedes, ya no ganas, vamos, lo cantamos a ver, hoy, que Gonzalo, ya me enteras, de los cuernos, que tú me ponías en mí, me enteras, lo sé todo, ya, lo presentía, porque tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte, lloraré, por favor, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, vamos, oye, Juan Carlos, dime cómo puedes construir, tu felicidad, sobre, sobre el dolor, de mi corazón, vamos, 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 arriba, señores, señores, a ver, las manos, arriba, los brazos, arriba, las manos, arriba, vamos, arriba, vamos, la carrerita, la carrerita, mueve la cinturita, sí, lo cantamos, señores, con sabor, hoy, ya me enteras, las cuerdas, que tú me ponías en mí, me enteras, no sé todo, y ahora, ¿qué pasó, reina? lo presentía, ¿por qué? porque tú te aburrías de mí, de mí, puedes irte, puedes irte, puedes irte, vamos, y ahora estamos todos, señores, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidar, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, vamos, 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 seguimos, señores, un saludo, ¿dónde está la cerveza? Hay cerveza, no hay cerveza, ¿dónde está la cervecita, señores? A ver, ¿dónde está Vanessa? ¿Quién es el tomando más? Para la señora Lissita, los hombres de las mujeres, vamos, chicas, vamos, chicos, a ver, cerveza, saluda, la chila, saluda, cerveza, saluda, reina, con tu familia, oye, reina, no más reina, villa nueva, veniste por ti, saluda, reina, saluda, 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 brindamos, cantamos, y bailamos, señor Isabel, hoy, que pasó, yo me enterando, de los cuernos, que tú me ponías a mí, mentirado, que se mentía, no sé todo, ya, lo presentía, porque tú te aburrías de mí, de decirte, de decirte, que se vaya, que se vaya, lloraré por ti, lloraré, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, yo puedo olvidarte, mi amor, yo sé que lograré olvidarte, algún día lo harás, dónde está el señor Héctor Paredes, dónde está Héctor, y la reza de un día, se le salió, que también está presente, en ese bonito romano, oye, Vanessa, lloraré por ti, sufriré por ti, por él, por la cervecita, no voy a olvidarte, lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte, y hace más y no se baila, sí, y hace más y no se goza, sí, sí, como la vaina es reina, como lo goza, para la filmación de Ramírez, y la tele estanda, arriba, arriba, las palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba, los brazos arriba, salud, salud, como baila nuestro cumpleaños, ¿Dónde está Javier? ¡Vamos Javier! ¡Cómo lo goza Javier! Zapateadito Javier, zapateadito Javier, zapateadito Javier, salud, salud, una buendecita, sensual, una buendecita, sensual, una buendecita, sensual, arriba, 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 para su esposo, para Percy Carizaya, para ese lado también, el escenario, vamos prisionero, vamos prisionero, como dice, zapateadito, 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 pero es que el boliño, sí, sí, sabor, vamos a ir a cimar, ay, ahora en ese teclado, vamos a ir a cimar, arriba, ahora señora Gladys, arriba los vasitos, y todo el mundo saltando, saltamos reina, saltamos, a ver, dice, saltando, saltando, eh, eh, salta que salta, sí, sí, saltando, saltando, eh, eh, salta que salta, abajito a ver, abajito tú, abajito yo, abajito tú, abajito yo, abajito, abajito, más abajo, más abajo Javier, ya no puede jugar, lo cantamos, Si tú te vas a amar, mi ser, te corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Si yo no me quieres dejar, dime que he cañado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué ¿Quieres manejarte? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Sabor! Dime que te he cañado, mi amor ¿Por qué quieres manejarte? ¿Por qué quieres quejarme? Si todo te lo di ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ella es reina, reina, ilusión! ¡Reina, reina, ilusión! ¡Reina, reina, ilusión! ¡Reina, reina, ilusión! ¡Mira palmas arriba señores a ver! Palmas sin palmas, vamos a ver Una palmasita fuerte y otra vez Palmas sin palmas, palmas a ver Una palmas, una palmas, una palmas, otra vez Una palmas, una palmas, otra vez ¡Mira que es tu paz! ¡Lo cantamos! Si tú te vas, amor ¡Cómo dice, cómo dice! Me corto las venas ¡Y los hombres! Si tú me dejas, amor ¡Vamos, Javier! Prefiero morirme ¡Údice! Tanto tiempo hemos vivido ¡Tanto tiempo! Todo el tiempo te he amado Toda una vida, mi amor Llora me querés dejar ¡Cómo dice, cómo dice! Dime que el pañal ¡Solo cuéntamelo! ¡Si nada te ha pasado! ¡Si tú le dices! ¡Dime, dime por qué! ¡Ya no llores, Camila, ya no llores! ¡Vamos! ¡Así! ¡La retrocese desangirá! También te ha pasado ¡Lo cantamos! ¡Solo cuéntame! ¡Fuéntame! ¡Fuéntame! ¡Japé! ¡Japé! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y apérate! ¡Una más, una más! ¡Las mujeres! ¡Fuéntame! ¡Japé! 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 ¡Ahora! Una llave de amor Y ese vacío, ese vacío Un, dos, rayando así Una vueltacina, una vueltacina Un, dos, causando así Una vueltacina, esa vueltacina Una vueltacina ¡Vamos! Cervezas arriba, cervezas arriba Un, dos, salú, salú Oye, guarda los salú ¿Dónde está la cerveza? ¡Me diga! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Oye, super! ¡Salud, salud! ¡A la filmación de Ramírez! ¡Ay, ay! ¡Y pasan los orfales! ¡Y la tele! ¡Suscríbete! 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 Mueve el gallito y se me cuello Para último, estira la punta en el cuello ¡Allá! ¡Va, Vanessa! ¡Voy a ver si! ¡Va, mira, pues tú, todo mi día, bueno, tú, ya! ¡Un salón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Samón! Esta canción ¡Y será! ¡Para todos esos varones! ¡Para todos esos varones! ¡Para todos esos varones que tienen un corazón sincero! ¡Para todos esos varones que sí saben amar de verdad! ¡Habrá uno que han ido! ¡Y decimos ya! ¡Corazones! ¡Enamorados! 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 Y que vivas la vida el amor ¡Enamorados! 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 Si no estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz Si tú me estás conmigo, no soy vivir, no soy vivir y ser Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, me llaman, me nací y me diste Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, me llaman, me nací y me diste ¡Amor! ¡Hey! ¡Sí! ¡Samón! Saludos tú, ven, ¿dónde está Daisy? Para enseñar estas paredes, ¿dónde está? Con soñita en día, con mucho cariño, con mucho amor Mañana, a tu sopa, a la punta, arriba, la gente puno ¡Hacemos! ¡Corazones! ¡Enamorados! ¡Los corazones! ¡Enamorados! ¡Los corazones! ¡Enamorados! ¡Maldita, a la gente enamorada! ¡Y que viva, que viva el amor! ¡Y que viva, que viva el amor! ¡Enamorados! 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 ¡Los corazones! ¡Enamorados! ¡Venga, dilución y amor! ¡Hacemos! Si tú no estás conmigo, yo soy feliz, no soy feliz ¡Te amo, soy feliz mejor! Si tú no estás conmigo, yo soy feliz, no soy feliz ¡Saceta, por favor! ¡Tú estamos listos para la fina! Si tú no estás conmigo, yo soy feliz, no soy feliz ¡Saceta, hermano! Saludos, hermano Si tú no estás conmigo, no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, rellenar, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, rellenar, no sé vivir ¡Gamina! ¡Hey! ¡Sí! ¡Salud a mí! Para Doncito Chávez Para Doncito Chávez Ya te vi, ya te vi ¡Ay! Para Alex La música de la Dominicana Para el amigo Alex A ella que tenemos que más Las amigas son las alubes, arriba ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡Sí! La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! Los brazos arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bonito, señores! ¡Hey! Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz ¡Yo no sé, Willy, amor! Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir ¡Díselo! Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz No me aventamos ¡Lo aventamos a ver! Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir ¡Y cómo suena, cómo suena! ¡Y cómo suena, cómo suena! Solo tú, mi amor Solo tú Solo tú me haces feliz ¡Eso sí! Solo tú, mi amor Voy a llenar No sé, niña, para ustedes ¡Levanta más! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Y ahora! ¡La pala se arriba! ¡La pala se arriba! ¡Dame la pala se arriba! ¡Vamos! ¡La pala se arriba! ¡Eh! ¡Hey! ¡La bararda se arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La pala se arriba! ¡He! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba! Las chicas solteras ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones sinceros? Los varones Los varones solteros ¡Sabor! ¿Dónde están Larissa Cozupa? ¿Dónde están? ¿Dónde están Javier? ¡Hola Javier! ¡Hola Juni! ¡Arriba, arriba! ¡Los varones sin quemados! ¡Dónde están las varones de Cozupa! ¡Verdad, media! ¡Ladie! ¡Verdad, media! ¡Verdad, media! ¡Verdad, media! ¡Arriba, arriba! ¡Los varones! ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué decías que te amaba? Yo te quise, te adoré nada más ¡Los varones! Pensando que te amaba ¡Los varones! 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 Y jugaste Y acabaste con mi amor Acabando con mi vida No me busques No me llames Porque tú Nunca me amaste Te burlaste Y jugaste Acabando con mi vida Seguimos 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 Con ese grupo más alegre Arriba La gente de Puno Arriba la gente de Puno La gente de Puno Eso Y ahora No me busques No me llames Yo no me llames Yo no me llames Porque tú Ya fuiste Hace rato Vaya Teina En el escenario La bomba sexual La mojigua La chiquita del amor Así ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde? ¿Qué decías que te amabas? ¿Qué decías que te amabas? Yo te dije que te adorabas ¡Yo te amaba! Pensando que me amabas ¿Qué decías que te amabas? Te burlaste y te amabas? Te burlaste y juzgaste Te burlaste y juzgaste Y ahora dice No me busques no me llames ¡Cuente! ¡Por qué tú! Porque yo No me busques no me llames No me llames No me llames No me llames Te burlaste y juzgaste Acabé con ese amor Acabando con mi vida Vamos, Juanano Vamos, Reina Acabaste con mi amor Que goza Acabaste con mi amor No lo supe aprovechar ¿Sí o no? Así son los varones Somos Son unos mentirosos ¿Qué cosa? Son unos falsos Son unos bandidos ¡Dice! No me busques no me llames ¿Por qué? ¡Por qué tú! Nunca me amaste, mi amor Y te burlaste y juzgaste Acabaste con mi vida Acabando con mi vida ¡Dice! No me busques no me llames ¿Por qué tú nunca me amaste? ¡Se fue! Te burlaste y juzgaste Acabaste con mi amor Acabando con mi vida ¡Y ahora! ¡Todos! ¡Esto dice! ¡Eso es pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Vamos! ¡Vamos! No me busques, no me busques, no me llames ¡Y ese pasito, pasito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!